Hola, bienvenidos al teatro, bienvenidos a la comedia. Nos gusta hacer arte juntos, porque eso hacemos, hacemos arte juntos. Así es que bienvenidos, pónganse cómodos que comenzamos. ¿Qué onda Fernando, cómo estás? ¿Qué onda viejo, cómo estamos? Dándome un vueltín por el Teatro Luis Poma, de hecho estamos grabando desde acá. La verdad Fernando, queremos hablar un poco acerca de tu vida, que nos contés. ¿Cómo se comienza a cocinar eso, de la actuación en El Salvador? Ha existido desde que somos nación, creo que el arte nos acompaña desde siempre. Y generación a generación ha ido cambiando, ha ido evolucionando, ha ido creciendo. ¿Cuál fue tu primer contacto del tercer tipo? Fue amor a primer ensayo, digo yo. La primera se llamaba El Escaparate Encantado y yo era un títere. Y entonces todos los movimientos eran... ¿Qué es lo feo de hacer teatro? Yo creo que en hacer teatro, en la actividad teatral, en desarrollarla y en ejecutarla, creo que no hay nada feo. Lo que es feo quizás es las cosas que rodean a la actividad teatral. Estar pidiendo dentro de un medio espacio para poder ir a anunciar tus espectáculos. ¿Qué es el stand-up comedy? El stand-up comedy son monólogos de comedia. Sin embargo, son monólogos de comedia. Estos monólogos van en formatos de chistes, que pueden ser chistes que van por anécdotas o que van por observaciones. ¿Qué consejos les puedes dar o qué pueden aprender de Fernando? Que lo primero que se debe hacer es ser constante. Ser necio en el buen sentido de la palabra, porque lo tiene, es el hecho de poder seguir. Porta qué, ni contra qué. Ya para cerrar, me gustaría que le tuvieras las redes sociales a toda la gente donde te pueden seguir. Claro, bueno, estamos como fer-actor para Instagram, también para Facebook en mi fanpage, también así lo pueden encontrar, fer-actor. En Twitter estamos como fer-rod de Rodríguez, que es mi apellido, guión bajo. Y bueno, eso. Buenísimo, señoras y señores, hasta aquí Invasión 51. Estuvimos dando una vuelta por la cultura este día. En Facebook, danos like como Invasión 51. Suscríbete a nuestro canal de YouTube Invasión 51. Y en Instagram, danos seguir como arroba Invasión 51.